La importación de frutas y hortalizas en España ha alcanzado entre enero y agosto los 2,3 millones de toneladas, es decir, las empresas españolas han pagado más de 2.000 millones de euros a productores terceros, un 7% más en volumen y un 4% más en valor. Mientras tanto, en el mismo periodo, la exportación española de frutas y hortalizas ha aumentado un 5% hasta los 10.640 millones de euros. En toneladas se rozaron los 9 millones enviados a mercados extranjeros.